La primera cosa a destacar es que respecto de los pedidos del encuentro anterior pudimos llevar a cabo la paritaria sectorial de auxiliares de educación que fue pedida en el último encuentro y la realizamos la semana pasada y respecto puntualmente de la cuestión y el ofrecimiento salarial hubo una mejora en lo que era la propuesta acorde a lo que nos pidieron los gremios la semana pasada. La misma se compone en seguir blindando contra la inflación los salarios para el resto de los meses del año, pagando y cubriendo la inflación del mes anterior. Asimismo la recomposición semestral del 6.55 hubo una mejora en la propuesta de parte del gobierno. Habíamos propuesto hacerlo en tres partes consecutivas e iguales para octubre, noviembre y diciembre ahora lo que propusimos en base a lo que nos solicitaban los gremios es pagarla en un tercio para el mes de octubre y el dos tercio restante de ese 6.55 en el mes de noviembre. El aumento de los contratos de locación de obra a 19,6% a 500.000 pesos y la renovación al igual que en la reunión anterior de la suma fija de 40.000 pesos con variación de IPC y el estudio de volver remunerativa a la misma a partir de enero de 2025. Así que lo que resta del año entonces es únicamente para activos. Exactamente, tal cual se viene pagando al momento de ahora, más la variación del IPC. Sabemos que es una situación sumamente difícil, hemos estado hablando con los trabajadores todos estos días y planteándole de qué manera podemos resolver esta última parte del año. Hay dos puntos fundamentales que el gobierno hoy puso en discusión. Si bien entendemos que todavía hace falta profundizar estas propuestas y que hay detalles técnicos que vamos a estar analizando en las próximas horas para ver el jueves cómo se implementan, sabemos que plantear, hacer remunerativa la suma fija en algún momento es uno de los temas fundamentales y también acortar la cantidad de cuotas con respecto al recupero del primer semestre es un esfuerzo del gobierno que se reconoce a pesar de que seguimos planteando que es insuficiente en el contexto en el cual se da esta paritaria. Así que hay otros puntos que hemos puesto a consideración que tienen que ver con metodología de la paritaria sectorial, algunos planteos también de parte de algunos sectores de la administración pública, pero también queremos conversar acerca del presupuesto 2025 en la provincia que por supuesto queremos saber el lugar que van a tener los trabajadores cuando a nivel nacional se habla de un ajuste, de una dimensión que realmente nos preocupa y que en la provincia de Entre Ríos podría afectar significativamente. Así que todo esto tiene que ser puesto en consideración en un marco político, no únicamente en cuanto a la paritaria. Todavía hay mucho para considerar lo que ha planteado la Asociación Trabajadora del Estado. Si tomamos como avance de la deuda o que reconoce el gobierno 6,55, también queda la brutal devaluación que sufrimos los argentinos en diciembre, ese 12% todavía sigue siendo pendiente para los trabajadores y trabajadoras. No está contemplado los jubilados y jubiladas, nosotros hemos planteado que la única forma que sean contemplados es que sean remunerativos, y al ser remunerativos son contemplados y cuando es un adicional en negro, no son contemplados los jubilados y jubilados, y ahí también tenemos contradicciones, seguimos planteando las contradicciones porque cuando planteamos necesitamos seguir avanzando con la caja de jubilaciones adicional en negro, también es un contexto muy difícil, pero también no van los aportes a la caja de jubilaciones. Seguimos planteando que las asignaciones familiares también es una deuda del gobierno provincial, como los pasa planta permanente, estabilidad laboral, muchos puntos que seguimos planteando como troncales, como sumamente significativo para una paritaria integral. El miércoles 10 de la mañana está convocado el Consejo Eretivo Provincial, nuestro máximo órgano de la asociación trabajadora del Estado, para definir mañana asamblea en toda la provincia, en cada uno de los lugares de trabajo, y el miércoles hay que reunirse, hay que analizar, y el jueves hay que traer la propuesta que vamos a tener a partir del recorrido que vamos a hacer todos los trabajadores y trabajadoras en la provincia de Entre Ríos.